¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol! De boca, de boca, de boca del pibe que no lo va a olvidar jamás, que no lo va a olvidar en su vida. Primer gol en primera con la camiseta de Boca. La noche del debut, señoras y señores, Boca 3, Arsenal 0. Lo contaba la torre, lo vio bien de entrada el pibe. Marca el tercero, Boca 3, Arsenal 0. Maroni nunca más lo va a olvidar en su vida. Y yo creo que Guillermo tampoco. ¿Qué gol? ¿Qué gol hace? Como la calza justo, pleno empeine. Hay un desmarque de Benedetto que le posibilita el espacio. Llegó silenciosamente a la zona como invitado y le pega un derechazo ante un Arsenal que da todas las facilidades. Y este pibe no se lo va a olvidar más. Y yo creo que Guillermo tampoco. Infla el pecho porque fue él el que lo puso.